¡Oh! 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 ¡Cómo dice! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! No se me vio venir jamás, ni aparecer en su recámara Y después esquive las llavas y hasta las ráfagas Le dejé mil llagas y le concedí un deseo No me pidió nada y que le pego con la lámpara Si crees que esta vez tú vas a darme fin No vas a darme nada, hoy compites contra mí Mi último deseo es que si vas a ganarme a mí Me ganes con mejores rimas, no hablando de tu país No hablando de mi país y no lo haré con el inyecto Porque yo tengo rap y tengo talento Mi último deseo es que ya no se las escriba Y no engañe a la gente soltando fría el momento Lo que yo hago es potenciar el ritmo, ismo Porque yo mato a este camarada Mi deseo es que no haya potencia en la blispana Porque para toda potencia hay una X despejada X despejada, esa X se limita Dependiendo la ecuación es la X que se me quita Pero tú no eres nadie, o sea que no me irritas Mi último deseo es que nadie a mí me debilita Mi último deseo es comer camarón en la cárcel Nadie sabe de eso, no es calle tan grande Tú has de saber de eso, porque sí que pasas hambre Deja de tragarte el plato fuerte, eso es pa' tallarse ¿Pero qué? ¿Ven cómo se traba el camarada? Que nada te juro porque yo lo mando pa'l pasado Las ecuaciones tienen un orden numérico Pero en alfa no importa es que el mismo resultado ¡Ay! Tu deseo es que yo no te mate Mi último deseo no es ganar este combate Mi último deseo es lagarme pa' mi casa Con todas sus manos arriba y un grito en este combate Un grito en este combate, para este mierda Grítenle bastante, bienvenido en esta hacienda Cualquiera pediría un deseo para ser leyenda Pero un egocéntrico solo pide la vida eterna ¡Qué egoísta eres tú! Las piernas te tiemblan Compites con el diablo y estás viendo la niebla Mi deseo es que si ganas digas represento un pueblo Y no andes de egocéntrico diciendo esto es pa' Venezuela Esto no es pa' Venezuela, escucha Yo tengo rap y por eso estoy en la lucha Mi último deseo es poder vivir por siempre Para regalarle rap por siempre a quienes me escuchan Esto es lo que yo hago, mis pana que quise Yo tengo rap y mato al rap pero te quise Yo no deseo vida eterna, eso lo pide Freezer El deseo es para ustedes, se lo doy que lo utilicen Él se está regalando su deseo Pero yo tengo más poder, yo deseo darles mi trofeo Voy a ganar por ustedes, no gano por esa peo Yo ganaré para ustedes y que entiendan mis rapeos Porque sé que la calidad es mejor que la cantidad Y eso no lo sabes, no tienes habilidad Si vas a desearme algo, deséame felicidad Para cuando te dé la mano y necesites mi humildad Yo no necesito su humildad, lejos, lejos Porque mi rap cada vez llega muy lejos Mi último deseo es que deje de ser pendejo Que un día se calle la boca y aprenda a agarrar consejo Esto es lo que yo hago en el Ki Yo lo matoco en el Free Yo tengo todo el skill Si hablo de mi nación aquí Mi último deseo es que muera Maduro Y libertad para mi país ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¡Réplica! 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 ¡Me llevo asesino! Tres minutos, round 2, 4x4, empieza Lancer. Dos minutos, 4x4, el tema es libre. ¿Puebla ya se durmió? ¡No! ¿Puebla ya se durmió? ¡No! ¡Toni suéltalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos saltando, todos saltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Como dice! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Pero! ¡Eh, eh, eh, esos manos en el aire! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! 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 ¡No es casualidad y tampoco coincidencia que esta vez te gane el nombre más potente! ¡Quieres obtener lo que yo, pero seguramente tú no eres un ser optipotente! ¡Este cabrón tiene un nivel tan ojete! ¡Mejor quítenme a este cabrón y ya traiganme al de cañete! ¡Ya! ¡Te cañete como gente! ¡Tengo deficiente! ¡Mato a este rapero porque es un guerrero! ¡Te juro que no es mi oponente! ¡Él dice que no soy un cero ni potente! ¡Yo soy humano como ustedes! ¡Represento a la gente! ¡Otra vez esas mamadas! ¡Contenido y falta de coeficiente! ¡Desde hace rato representa a la gente! ¡La representa desde la Red Bull! ¡Desde hace rato inteligente! ¡Tú no has sido! ¡A ver, yo también! ¡Griten! ¡Represento el continente! ¡Ven como se trabó que no dice nada! ¡Que rapeando que te dé una patada! ¡Dice que representa a la gente! ¡Pero si representa a la gente! ¡Será una cagada! ¡Y le doy cagachatada! ¡Converso una patada! ¡Si tú rapeas así algún día! ¡Yo me retiro de esta cultura, tu camarada! ¡Se retira de la cultura, mi camarada! ¡Te falta respeto! ¡Pero seguro que no lo intento! ¿Quiere que rapeara? ¡Entonces ya rapeé como el que se retira ¡De este momento y de este maldito evento! ¡Ya rapeé como tú! ¡Le metí más estilo! ¡Más contenido y más texto! ¡Que preteo esto me va a poner! ¡Ahora que me escribo mi doble tempo! ¡Que no se escribe el doble tempo! ¡Porque de rapero te juro que rapeando es una cerda! ¡No lo gase como lazo! ¡Porque yo tengo flow cada vez que lo mato! ¡Te juro lo pongo contra las cuerdas! ¡Hace doble tempo este rapper de mierda! ¡No sabía que Trueno había viajado pa' Puebla! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Es el único post bueno que me ha dicho dentro de este evento! ¡Ahora me está diciendo que está en Puebla el hijo del trueno! ¡Al menos Teorema está un mes en el país por su talento! ¡Tú estás en el mismo mes porque en el tuyo estás hambriento! ¡En mi país! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Y como dicen! ¡Y como dicen! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Pero qué te pasa! ¡La se distribuya! ¡Está buscando que yo nunca huya! ¡Te juro que lo mato cada vez que quiero y tengo el flow que a la gente distribuya! ¡Habla de mi país que de ahí huya! ¡Su vida tiene problemas! ¡Cocúpate de la tuya! ¡Cocúpate de la mía! ¡Hablando de nuestro presidente! ¡Él habla tanto del suyo que a nosotros ya no nos importa si a la suya su gente! ¡Agárrate bien los huevos y agárrate los huevos! ¡Muy frente y sacrificate por todo tu país y regresa ya ese cabrón! ¡Disparale una bala en la frente! ¡Yo! ¡Yo no puedo matar a Maduro que actor! ¡Porque juro que yo soy Carcor! ¡Yo mato a Maduro porque yo veo el futuro! ¡Pero tú agarras una barra y matas a López Cobrador! ¡Menor! ¡No me ganas jamás! ¡Porque este no enseña! ¡No es Peña Nieto! ¡Este es su nieto! ¡Y lo sabe la Peña! ¡Esto es su nieto! ¡Y sí que lo sabe la Peña! ¡Yo no soy nieto de nadie! ¡Ca en todo caso yo solo soy la vieja escuela! ¡Este cabrón no me puede hacer nada! ¡Depido que este cabroncito está debajo de mi suelo! ¡Y cada vez que me intenta levantar yo soy el puto alta! ¡Si lo cargo a él también! ¡Y lo cargo con la tierra! ¡Este cabrón no sereckan con la pequeñauftada! ¡N originated! ¡Quién va ganando, quién va ganando! ¡Élista! ¡Quién va ganando, quién va ganando! ¡Élista! Que empiece potencia, 3 minutos, 8 por 8, tema libre, después de este round, que define el ganador de batalla de maestros Puebla, así que vamos a hacer un chingo de ruido. Les apuesto la medalla que me voy a ganar, a que este cabrón solo va a decir campeón internacional, fui campeón en mi país, ya fui campeón nacional, represento a Venezuela, de ahí en fuera no trae más, si le dicen un punchline de los míos ni va a aguantar, hasta se pone como artefacto y se va a llorar, se baja de la terima y va a empezar a gritar, a lo lejos chingue su madre Puebla y se va y más. ¿Ves lo que dicen que? Yo gentemente, yo rapeo frecuentemente, vieron lo que dijo, chingo a su madre el pueblo es deficiente, no los insulte yo, él está insultando gente, yo soy normal y natural carnal, por eso es que tengo el kick up dentro de los genes, yo puedo decir que soy campeón nacional, porque uno tiene que presumir de lo que un día tiene. Él viene a presumir lo que un día tiene, también quiero mis logros, pero no me conviene, la fama se le sube a los cabrones con coeficiente, que salen de la pobreza pa' tener lo suficiente, pero el que va a tener si escapa de su maldito país, solo porque le da miedo su presidente, llega el de nosotros y quiere votar por AMLO, y después no lo retróga de frente. Pero que de frente que este, lo que es un referente, porque yo lo mato en el papel, que porquería que hablen de mi presidente, si yo voy opositor y nunca voté por él, y en el papel es diferente mi pana, porque tengo rap que a todo el mundo le dispara, si Andrés Manuel Lopador llega a ganar mañana, México será Venezuela pa' que me viaje la cara. Nuestra situación económica no es igual, ni va a ser Venezuela carnal, aquí la situación económica no es del presidente, depende de la mentalidad del ser subnormal. ¿Tú qué vas a saber de eso? Si este cabrón recarga sus tramas estribillos, mejor cállate el hocico y aprende de los que cargan humildad y a la vez egocentrismo. Egocentrismo a la vez es casado, yo tengo rap y mato a este retrasado, por cada arma en el mundo diez libros que entreguen gratis, pero no lo harán por miedo a tener un pueblo armado. Es lo que digo yo mi quencia, yo tengo la paciencia, hoy se muere este fuck potencia, porque el pueblo no se educa con comida, yo les que entrego la vida y la mitad es mi inteligencia. Tú eres inteligente, si ya te demostré que en el micro soy más potente, se para frente a ustedes, yo rapeo para la gente, el rapea sobre la gente, la falta de coeficiente, ahí está la diferencia, somos diferentes, el que rapea como puede y el que rapea porque quiere. Mejor bájate, déjame rapear a regañadientes. ¿Pero ves que te trabas, no me dice nada y quieren que lo represente esta cagada? Yo que él no lo mando para nacional, vamos a lanzar lirical, campeón internacional, el mejor carnal, porque yo representaría todo gesto, yo a ti te detesto, yo no represento a la gente, maldito inecto, yo represento a mis huevos, mis canciones, mi vida y mi puto pedro. Ya ven como si yo tenía razón de lanzar lirical, fue cuestión de tiempo para decir campeón internacional, y nada más, ahora mejor te callas, porque para esto hay que tener agallas y no dar batalla, mejor cállate allá abajo, vas a tenderle la mano a todo aquel que te diga, una foto nos tomamos, después hasta te quieren comprar tus prendas, pero tú no tienes nada de eso, solo sabes pesar gramo. ¿Ves lo que no dijo nada? Entonces ¿cuál es el problema con el camarada? Que no me lanza ni una clavada, y dice que yo soy malo, ocultate la cara, personita descarada, perro, lo que tú dices yo lo despoco, y cojo, cada vez que estilizo todas las frases, eres cuatro ojos y al cuatro ojos los cojo, pues que le saco los ojos y no utiliza con compases. La calidad es poder, potencia, 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 sea cual sea el resultado, por favor vamos a darles un fuerte aplauso a estos dos cabrones, Llegaron a la final de BDM Puebla Hubo bastante nivel, así que Vamos a hacer más desmadre por estos dos cabrones Por favor, Puebla Y el ganador A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Fue rico y todo, pero no Empieza el lanche Con dos minutos Cuatro por cuatro, tema libre Dos minutos, cuatro por cuatro Necesitamos más PINCHE ENERGÍA, PUEBLA ¡Eso no lo da! Empieza el lanche Dos minutos Dice 3, 2, 1 ¡Llego! Yo lo mato porque tengo tú el egocentrismo Rapero, hoy te mueres con todo el cinismo Deja de hablar de mí con mucho egocentrismo Mírate al espejo y preocúpate por ti mismo Ya me miré al espejo y yo mismo no soy ni tanto ¿Y crees que vas a ser más que yo, pobre encanto? Hace rato me dijo personita descarada Y tú eres un dodecaedro haciéndose pasar por dado No soy un dodecaedro haciéndome pasar por dado Por eso te juro, no pueden que quieren Este no es lo que quieren No soy un dodecaedro, yo soy un octágono Encerrando al puto Mayweather No encierras al puto Mayweather Que nadie te teme Mejor que te entierren Tres metros bajo tierra Porque tres metros sobre el cielo Jamás puedas estar a las coronas que me quieren Que lo que dice esta persona ridícula Es tres metros sobre el cielo porque él ama la película Porque saquen el anexo Mi amor, si no vemos la película en la noche no hay sexo Creo que no le fue suficiente a prestar en esta cancha Ya aventó una piedra y quiso aguantar la avalancha Ya se nos murió este intento de cacha Ya se los dije que me lo quiten Quiero darle la revancha Quiero darle la revancha en el internet Pero yo lo mato improvisando dentro del R.A.P. Yo lanzé la piedra Puse la mano arriba Para que encuentren el culpable Y todos sepan quién fue Yo fui Yo arrojé la piedra Me van a culpar por pecado Por defender a Puebla Tú que estás aventando No aventaste la piedra La cachetaste con la derecha Escondió la izquierda No, no Es que lanzaste una piedra Papá Dentro del hip hop Es que rapeando tú estás mal Tú no lanzaste una piedra Pa' la gente Me la lanzaste en los huevos Porque ama ser el papel de Goliath Yo soy el papel de Goliath Es cierto Pero eso No me supo tan mal Me quiso matar Entre la espada y la pared Y como no me quité Que le doblo el metal Que le doblo el metal Que tonta Que tonta Es mejor que se esconda En esta espada en la piedra Yo tengo el rap que no se esconda Y pa' la espada en la piedra Tengo la mesa redonda En la mesa redonda Me sacó el cuadro Y ya lo pinté Por eso que está muy blanco Ya se los dije No es para tanto No me aguantó Minuto y medio Y ponen un cuatro por cuatro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En frente de los jueces! ¡En frente de los jueces! y el ganador con la cuenta de 3, 2, 1 réplica 3 entradas 8 por 8 3 entradas 8 por 8 y así como les he estado pidiendo que hagan desmadre les voy a pedir silencio absoluto porque este round es a capela empieza potencia 3 entradas 8 por 8 antes de que hagamos silencio les voy a pedir un chico de ruido empieza potencia ustedes ya se dieron cuenta quien si tiene nivel aguante réplicas a lobo aguante réplica rc entonces que hace pensar que no las aguanto este gües y toda la gente sabe que eres el peor de los 3 y aun sabiendo que ya te estoy pateando al coxis estás manipulado y no estás bajo de una hipnosis tanto se te ve que quieren apoteosis pero tan bajo nivel mejor hubieran metido al topis lo que el dijo me pareció mal y nada interesante quiero hablar de terceros que este maldito arrogante lobo rc y los demás que arrogante nombrando a terceros que buen participante ahí se muestra la verdadera deficiencia del talento de este hombre cada vez que uno dice que es mejor que nadie se calla la boca y deja que hablen títulos sin nombres porque le gritan sus pendejadas ahora se está defendiendo porque no puede dar la cara porque yo no puedo mencionar a terceros tus camaradas cuando me hablan del estigma yo no puedo decir nada no es la primera vez cuando mencionan a terceros así que mejor bájate eres pésimo rapero se nota que estás aquí pensando que habrá dinero pero el oro de la medalla no es el más puro y sincero que no le nombren al estigma lo dice de un modo bacano es más fácil que como homosexual se reconozca el arcano hay un problema con él que él dice que pyme nos quita y nos roba pero estigma también roba y le sigue diciendo hermano ahí sí te lo nombré para que hables con base ahí sí puedes decirle a todos que derrapes de una clase mañana díganle al gordo puto que hablé del que con una batalla y que nos vemos en Bellacarte a ver qué hace última entrada última entrada llama al ladrón a mi compañero quizás sí, así es la clica a veces por necesidad todo se roba o se duplica pero qué sabrá de él él no lo rectifica hasta que tengas pruebas pendejo me lo criticas mientras no te creas el chisme que otras personas te cuentan lo ves en Bellacarte igual te joden la banqueta ya les demostramos que en su propio escenario tenemos mejor talento y el triple de vocabulario que él tiene el triple de vocabulario en la improvisación creo que alguien no ha entendido del tiempo completo la noción porque mientras él estaba criticando en una computadora como maricón yo estaba en Venezuela en la Red Bull coronándome campeón ven la diferencia entre yo y este canalla que siempre anda hablando mierda batalla tras batalla pero la única diferencia es que yo soy un lapero real y este carnal es de esos que ponen hero réplica de estongo cuando está atrás de la pantalla el ganador de batalla de maestros a la cuenta de 3, 2, 1 potencia quiero un fuerte ruido para Lancer neta es un cabrón que yo respeto quiero un nivelazo quiero un ruido para Lancer de toda la gente de Puebla por favor an Chac комментарia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!